Porque, según el Instituto Nacional de Estadísticas INE, quienes entregaron obviamente los resultados del NUSC, la percepción de inseguridad en Chile llega a su máximo histórico. Nunca habíamos tenido una mayor cantidad de inseguridad por parte de los chilenos, por parte de las personas que viven en nuestro país. Da lo mismo si son chilenos de nacimiento o son personas de otros países, pero la inseguridad para todos es por igual. La encuesta nacional urbana de seguridad ciudadana reveló que el 90,6% de la población cree que la delincuencia aumentó. Bueno, la imagen está más que clara. Uno ve día a día los noticiarios a nivel nacional y uno puede ver portonazos, secuestros, extorsión. Bueno, el día de ayer veíamos, no sé si lograron ver ustedes, lo que ocurrió en el mall Marina Arauco, ahí en Viña del Mar, donde una turba al parecer quería ingresar, querían hacer estos llamados turbazos, ingresar hasta el mall, robar algunas cosas y arrancar. Los guardias se enfrentaron a ello, rompieron una mampara de vidrio, la puerta de entrada, bueno, bastante complicada la situación. Mucha gente también en comentarios en redes sociales decía, ¿qué pasó con Viña del Mar? La ciudad bella, la ciudad jardín. Finalmente la delincuencia también parece que le está ganando a la ciudad de Viña del Mar. Bueno, el gobierno, el Instituto Nacional de Estadísticas INE y las autoridades de seguridad entregaron los resultados de la encuesta nacional urbana de seguridad ciudadana, con cifras correspondientes al año 2022, indicando sobre el índice de inseguridad que llega al 90,6% de la población en Chile, cree que la delincuencia aumentó. De acuerdo al sondeo que constó con cambios respecto a los anteriores metodologías, hubo un aumento de 3,7% respecto a los resultados correspondientes al 2021, logrando además el número histórico más alto de la encuesta. Asimismo, el índice implicó la mantención de una tendencia al alza desde el año 2018, cuando la cifra llegó al 76,8%. Por su parte, respecto a los hogares victimizados, el número del año 2022 creció en un 21,8%, resultando estadísticamente significativa. La victimización general por regiones reveló que Tarapacá, con un 33,5%, Arique y Pariñecota, con un 31,7%, y la región metropolitana, con un 27,7%, fueron las con mayor índice, presentando aumentos respecto al año anterior. Sin embargo, la región metropolitana, Valparaíso, Los Ríos, Los Lagos y Aysén presentaron la variación más estadísticamente significativa. Igualmente, todos los delitos considerados de mayor connotación social consignaron alzas considerables. El INE señaló que no hay evidencia que las modificaciones hechas en la encuesta haya afectado la comparabilidad principal de la victimización agregada a los hogares, hecho que fue cuestionado en las últimas jornadas por la oposición, tras las críticas al ex, disculpen, subsecretario del Interior, Felipe Alboe. Al respecto, el organismo estadístico manifestó que se realizó el mismo cuestionario, mecanismo estadístico y metodología en el procesamiento de datos, además de cambiar al INE por el Centro de Microdatos de la Universidad de Chile como la institución a cargo de esta estadística. Bueno, hay que demostrar, obviamente, con números, con cifras, que la delincuencia, obviamente, ha hecho de las suyas, lamentablemente, a nivel nacional. Y esto, digámoslo, que son estadísticas comparativas al año 2022. Es decir que el año 2024 van a hacer las comparativas al año 2023 y este año lo que estamos viendo, yo por lo menos desde mi punto de vista, de todo lo que he visto a nivel nacional a través de las informaciones de noticias, de portales web, de los periódicos, es de que a diferencia del 2022, este año, 2023, está mucho más complicado que el 2022. Entonces, esta cifra que estábamos mencionando el día de hoy, que va a quedar ahí con la fecha del 24 de noviembre, este 90.6, lo más probable que ya el próximo año también rompamos récord y aumente la sensación de inseguridad en nuestro país. Lo más probable que lleguemos, no sé, tal vez subamos tres puntos, no sé, para un 93, 94%. Va a depender de donde usted vivía. Claro, si usted vivía, a lo mejor, en un sector alejado, normalmente no tiene mucho contacto con ciudades muy grandes, como la urbe, como región metropolitana, como a lo cual la región de Valparaíso, en el sector costero, la octava región con Concepción, claramente, a lo mejor, la sensación de inseguridad suya, a lo mejor, va a disminuir. Entre más lejos, a lo mejor, vivía en el centro de la ciudad, es mucho menor, porque a lo mejor no hay tanta delincuencia. Hay diferencia de las grandes urbes o las grandes comunidades, como, no sé, por ejemplo, si le tomamos Bahía Concagua, San Felipe, Los Andes, a lo mejor, tiene mucho mayor incidencia en el tema de inseguridad, a diferencia, a lo mejor, de las comunas de Santa María, Calle Larga, tal vez, que son un poquito más pequeñas, un poquito más rurales, y tal vez los hechos directuales son mucho menor que lo que ocurre en estas grandes ciudades. Así que, bueno, lamentable lo que está ocurriendo con la delincuencia, ojalá que se pueda tomar en consideración este tipo de estadísticas, datos, y que no, obviamente, son como del lado político, como que critican o no critican lo que se hizo, lo que no se hizo. La idea es poder solucionar este problema con quien está a cargo hoy en día.